Gabo, por 678. Pocas experiencias posteriores me han sido tan útiles como las de la infancia. En realidad yo podría decir que toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. No recuerdo esa época ni como la de un niño feliz, ni la de un niño infeliz, sino como alguien que tenía una vida propia, un mundo propio dentro del cual vivía y que es el que ha alimentado todo el resto de mi obra. ¿Ha leído usted García Márquez? Sí, ha leído 100 años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. ¿Estará usted en Estocolmo? Espero que sí, en Guayabera. El traje obligatorio es el frac, pero aceptan que los hindúes vayan con su traje nacional. Yo estoy dispuesto a demostrar que la Guayabera es el traje nacional del Caribe y con el mismo derecho ir así. Es mucho frío en invierno para la Guayabera. Con tal de no ponerme frac, soy capaz de aguantar el frío. Y en 1982, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, que recibe el premio Nobel de Literatura, entre otras cosas por su extraordinaria novela, 100 años de soledad. Justamente dedica este premio a los latinoamericanos con un notable discurso, la soledad de América Latina. Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En este lapso, ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado, y surgió un dictador luciferino, que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Los desaparecidos por motivos de la represión, son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cinta, dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina, o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100.000 perecieron en tres pequeños y voluntariosos países de la América Central. Me atrevo a pensar, que es esta realidad descomunal, y no sólo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por su patria, por una patria más grande y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Está en línea con nosotros Estela Caloni, ella es periodista, escritora, investigadora, corresponsal del diario La Jornada de México y amiga de Gabriel García Márquez. ¿Qué deja García Márquez para Latinoamérica? Era un intelectual que jamás, en ningún momento, dejó de pensar la necesidad de una justicia para América Latina. Nosotros no sabemos nada de cómo es el narcotráfico dentro de los Estados Unidos, porque los periodistas norteamericanos hacen como si ese narcotráfico no existiera. Y si en los Estados Unidos se abastece 30 millones de drogaditos diariamente, sin ningún incidente, sin ningún problema, como si fuera a repartir la leche, el pan, el periódico. Eso quiere decir que hay unas mafias mucho más poderosas que las de Colombia y una corrupción de las autoridades mucho más importante que las de Colombia. Y la justicia para América Latina era la independencia definitiva que él soñaba para este siglo, ¿no? Entonces cuando vino la dictadura fue una de las personas que más ayudó a los argentinos, sin duda alguna. Yo nunca he releído mis libros por miedo, pero ahora tuve que darme cuenta que es un deber de escritor y una cuestión de honestidad de que tengo que leer todos mis libros para no seguir patinando dentro de ellos. Entonces los he estado leyendo en el orden en que lo escribí. Primero tengo que decir con toda la honestidad y toda la vanidad del mundo que me gusta mucho, pero que ahora no son los libros que tendría que escribir. Entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez. Estoy escribiendo mis memorias, mis memorias de cómo escribí esos libros. Mario Vargas Llosa, otro premio Nobel de Literatura, lamentó el fallecimiento de García Márquez. Recordemos que García Márquez y Vargas Llosa se alejaron por un asunto de tipo ideológico y en especial por la férrea defensa de la Revolución Cubana por parte del Nobel colombiano. Tiene que comentarme sobre el discurso de Fidel Castro de anoche. Lo importante y lo que espero que se haya que se haya que se haya observado con la debida atención es el hecho trascendental de que Fidel dice que si América Latina se integra, Cuba se integra a América Latina y discutirá con ella cualquier tema. Ese cualquier tema en boca de Fidel Castro significa todo. Y esto significa también otra cosa, que no está dispuesto a discutir cualquier tema con nadie más que con la América Latina. Yo creo que es una declaración trascendental. Uno de los amigos de Fidel de Fidel Castro es el ganador Nobel Prize winner Gabriel García Márquez. Realmente lo que consolidó esa amistad fueron los libros. Y descubrí que es tan buen lector que yo antes de publicar un libro le traigo los originales. Es como si fuera un editor. La palabra esa que tiene los dos, un editor de libros. señala 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 contradicciones, anacronismos, inconsecuencias que se le pasan a los profesionales. Porque es un lector muy minucioso y además muy constante y le rinde mucho la lectura. Es que lee siempre. En el carro tiene una luz para poder leer sobre todo en la época en que hacía grandes viajes de noche en automóvil. Siempre iba leyendo. Hablemos de la antítesis de Chile, Cuba. ¿Cómo se explica que algunos otros todavía estén definidos en una dictadura? García Márquez, por ejemplo. ¿Cómo se explica? Bueno, lo que sería interesante es que lo explicaran. Lo interesante es que no lo han explicado nunca. Mantienen esa solidaridad con su presencia, con su aval a la dictadura, pero jamás dan las razones. Jamás nos tratan de persuadir racionalmente. Yo creo que la explicación es que no hay razones. Pero usted lo conoce, por ejemplo, García Márquez. ¿Cómo puede ser que un hombre tan inteligente, tan brillante, escritor, se apegue a un régimen? Hay una frase de Albert Camus. Le decía que el genio artístico, literario, no es de ningún modo garantía de lucidez política. Proceso de liberalización económica, de apertura hacia los mercados del mundo, de privatización del sector público. Yo no me esperaba de un presidente como Menem en las reformas que está haciendo, económicas, que también en ese país donde hay tantos recursos ya dan indicios de un progreso. El genio artístico, literario, no es de ningún modo garantía de lucidez política. ¿Ha leído usted, García Márquez? Si he leído 100 años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. Yo no conozco los libros de él. ¿Y Vargas Llosa? No, no los conozco. Creo que toda mi vida y toda mi obra se me ha ido tratando de explicarme, de contestarme a mí mismo esta pregunta. ¿Qué es la soledad? En realidad, se habla de la soledad del poder, de la soledad del corredor de fondo, de la soledad del escritor. Se habla de la soledad de cada uno. Casi puede uno sospechar que lo que pasa es que todos, absolutamente todos, estamos solos. en algún momento yo lo vislumbré como el contrario de la solidaridad. Sin embargo, creo que es bastante más profundo y más complejo. Lo que pasa es que si yo llego a descifrarlo, probablemente no vuelva a escribir, porque precisamente yo escribo es para tratar de saber qué es la soledad. Por consiguiente, prefiero no saberlo y seguir escribiendo todavía mucho tiempo. de la soledad. Gracias por ver el video. Gracias.